¡Ey! ¡Los siglos! ¡Los siglos! ¡Para ti! ¡Para ti! Y discúlpame señor Fiscal Solo de una confesión Una cruel traición Que mató mi gran alma Culpable Culpable es mi corazón Porque sin amor Culpable es mi corazón Porque a mí me dicen ¡Cantamos! ¡Cantamos! Todavía tienes derecho Tienes derecho ¿A qué? Enamorarte ¿Para qué? Para no llorar ¡Cantamos! ¡Todavía! ¡Cantamos! ¿A qué? Enamorarte ¿Para qué? Para no sufrir ¡Ey! Amor Regresa Y vuelve ¡Y vuelve! ¡Y vuelve! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Los siglos! ¡Los siglos! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! Los chiquitos arriba ¡Snitos arriba con ahora el color! ¡Nos siglos! ¡Los brazos arriba! ¡ us y los palmas arriba! ¡Uy! ¡ Yesterday! ¡Los siglos! Y quién podrá, quién me podrá curar La sonida que llena el corazón Y la buscó, por aquí y por allá Y nos ve que no hay esperanza El rasito Sólmete un amor Sólmete un amor Un amor Que pueda de verdad Y eso Sólmete un amor Sólmete un amor Un amor Que pueda de verdad Una chorita Y vuelve, y vuelve Con más fuerza, con más power Los siglos Los siglos Y este marcito De los siglos Y este marcito De los siglos Y este pancito De los siglos Un, dos, tres, abajo Yo nunca debí confiar en ti Debiste tu mis enemigos Ayer la más que me conozco De brazos juntos caminando Razón venían mis amigos Decían que tú vengas conmigo Porque las dos me engañaste Si te di todo, todo ¿Qué clase de persona eres tú? ¿Qué te pasa con todo el volante? ¿Qué clase de persona eres tú? ¿Qué te asusta con todo el volante? ¿Qué clase de persona eres tú? Si te rompes con el volante ¿Qué te pasa con todo el volante? Y no digas cómo te engañó ¿Qué te asusta con todo el volante? 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 ¡Gracias!